Vamos a observar el procedimiento de proceso de hemoglobina glicada en el equipo Feincare. Como saben, pues la hemoglobina glicada se toma sangre entera en un tubo lila. El kit de reactivos incluye un tubo cónico con buffer de extracción para cada test, por supuesto, el cassette en un sobre individual y un chip que trae los datos de calibración. Entonces, a nuestra muestra ya completamente homogeneizada, vamos a tomar 10 microlitros. Y las vamos a introducir en el buffer de extracción. Vamos a mezclar completamente un minuto por agitación. Transcurrido ese minuto, vamos a abrir el sobre y vamos a extraer la placa. Es importante que la placa se utilice inmediatamente después de sacarla de su empaque metálico. Enseguida, vamos a tomar 75 microlitros de la mezcla de la muestra con el buffer. Y lo vamos a depositar en el espacio correspondiente en el cassette. Como pueden observar, empieza a correr como si fuera una prueba de inmunocromatografía. Sin embargo, nosotros no vamos a observar ninguna línea, pero el equipo sí la va a hacer la cuantificación. Y vamos a esperar 5 minutos de acuerdo con el inserto. No todas las pruebas tienen el mismo tiempo de espera, pero en este caso son 5 minutos. Mientras tanto, nuestro equipo ya está prendido para que tome la temperatura adecuada, ya que dependiendo del clima esto puede tardar. Cuando es la primera vez que se va a utilizar una placa del kit, es necesario leer el chip de calibración. Este se introduce en la ranura de ID card con la flecha hacia arriba. En el instrumento le vamos a hacer clic en leer ID chip y nos marca que ya ha leído los datos de calibración. Una vez transcurridos los 5 minutos, es importante observar que aquí esté seleccionado el tipo de muestra sangre entera. Porque como podemos observar, hay paraplasma, suero, orina, etc. Sin embargo, nuestra hemoglobina aplicada es en sangre entera. Y una vez así, se va a introducir el cartucho en la ranura correspondiente en esta dirección, con la flecha apuntando hacia adentro. Se coloca aquí, se le da clic en iniciar el examen y solito se mete el cartucho y empieza a cargar la información. Para posteriormente expresar el resultado, en este caso 6.5, se extrae el cassette y si tenemos otra muestra, pues se inserta a continuación inmediatamente.